Miren lo que anda ahí, lo que me vengo a cruzar justo enfrente Un rastrojero, vamos a seguirlo, vamos a ver si le podemos hacer una nota Un rastrojero, vamos a ver Va a las chapas el cabure este Se ven que de unos muchachos que cortan pasto porque tienen una guadaña, una moto guadaña encima Vamos a ver Vamos a ver